Hola, otra vez aclarando dudas. Cuando hablamos de los hebreos, el libro de la Biblia, vamos a utilizar hebreos. Porque recuerden, aquí hacemos todo lo que está listado, que está como en un papel que está escrito. Ahora, cuando estamos hablando de los hebreos, del pueblo hebreo, pero para el libro de la Biblia no podemos utilizar hebreos. Para el libro de la Biblia utilizamos hebreos. Porque es para decirle al sordo que eso que está escrito ahí, ese libro, por eso es la seña del libro, esto es un clasificador, eso es otra clase. Pero recuerden, si estamos hablando del libro de los hebreos, Hebreos. Si estamos hablando del pueblo hebreo, diferente, ¿ok? Hebreos, cuando hablamos del libro del Nuevo Testamento, y los hebreos, cuando hablamos del pueblo hebreo. ¿Ok?